Entonces, a mí más que la actividad del gobierno, que coincido con Juanma, es que llevamos muy poco tiempo, además un tiempo muy especial, llevamos un ciclo electoral muy largo, yo creo que eso está condicionando la actividad de las instituciones. Yo creo que hay una sensación de no querer pisar ningún callo, cosa difícil. Pero ahora mismo están todos los municipios en una situación muy difícil y hay más un salvecer que puede que otra cosa. Es muy complicado. Yo estoy de acuerdo con Pérez en que hay mucho que cambiar, sobre todo en la manera de implicar a la población en la política. El político de hoy no tiene futuro si se cree capaz de hacer las cosas por sí mismo. Entiendo yo, no tiene futuro ni eso. Las elecciones del 20 de diciembre pueden suponer un importante cambio de paradigma a nivel del Estado y eso va a repercutir en que va a ser más fácil asumir nuevos paradigmas a nivel autonómico y también a nivel local. Pero yo soy un poco pesimista, pero yo creo que la gente no tiene mucho interés en participar en política y probablemente tenga mucho que ver también el desprestigio en el que la política ha caído merecidamente en un determinado porcentaje e inmerecidamente en otro porcentaje. Yo creo que la gente entiende la política de una manera excesivamente individualista y excesivamente egocentrista. Porque la gente tiene una responsabilidad sobre lo común, aunque no sea una responsabilidad en el sentido clásico del Estado. Entonces, yo creo que hay que empezar de entrada a que los políticos, la gente que está en las instituciones, se crea que su papel no es administrar, te doy a ti, pero que este no se entere, pero esta gente chilla mucho y entonces hay que atenderlo. No, no. En la sociedad hay conflictos de intereses. Y si la gente elige unas instituciones para moderar también esos conflictos, no para administrarlos simplemente desde un punto de vista material, trilero, vamos a llamarlo así. Entonces, con esos miembros hay que construir una sociedad nueva, distinta, participativa, que piense en los demás, en los más desfavorecidos, pero también en las clases medias, complejos. Encima de la mesa hay que poner ya propuestas. Ya no vale decir qué es lo que no vale. Ahora ya hay que empezar a decir cómo lo vamos a hacer. Y ahí tiene que estar todo el que quiera estar en un futuro. Hay una medicina, Wemma, que creo yo que es muy útil, incluso en momentos de dificultades graves, como la que tenemos ahora, que es la transparencia. ¿Tú crees que se arregla algo? Yo creo que eso... Totalmente de acuerdo que sí hay que hacerlo, ¿no? Eso arregla, eso arregla una parte. Eso arregla una parte. Yo creo que ahora mismo hay cosas en el plano del gobierno de la ciudad que se están haciendo, que yo creo que tiene todavía los tips de... Yo estoy aquí y yo apuesto como yo vea. Yo creo que eso no es... Eso evidentemente no es un buen camino. También es verdad que lo habéis dejado solo, ¿verdad tú? También es verdad que ahora mismo aquí nadie se siente gobierno. Aquí todo el mundo dice, no, no, yo estoy en la oposición. Yo estoy en la oposición. Hay cosas que están pasando que son diferentes. Yo creo que nos tenemos que agarrar a esas que están pasando que son diferentes. Y vamos a hacer un poquito de los minutos de publicidad. Este medio, este medio, en su capacidad, contribuye a que la gente de Jerez tenga una visión distinta de muchas cosas. Y vamos a hacer un poquito de la visión distinta.